Y ahora vamos a meternos un poquito más en las entrañas del caso Leni Lloro, porque ayer Fabricio Romano desveló la conversación que parece ser, comentaron, tuvieron tanto Florentino como el jugador precisamente o su agente, todavía no lo sabemos, aunque normalmente cuando es con el agente lo que se suele decir es ha hablado con el jugador o aunque no sea presidente directamente puede ser José Ángel Juni, pero bueno, en cualquier caso se supone que Florentino tenía conocimiento del tema. Y como veis ahí Florentino desvelaba una conversación en la que decían el mensaje del Real Madrid a Leni Lloro era claro, si quieres venir aquí nuestra propuesta son 25 millones para el equipo, ¿vale? Y si el Lille acepta, perfecto, y si no pues será el año que viene. Pero claro, llega el Manchester United poniéndole pasta a todo el mundo, llega el United poniéndole pasta al Lille, poniéndole pasta al jugador, poniéndole un salario absolutamente desorbitado y claro, el jugador al final dice un año más aquí, por Dios, no lo quiero. Y evidentemente cuando además quiere ayudar a su equipo de formación, que es el Lille, pues lo que ha cogido es decir, vale, pues mira, me largo, dejo un montón de pasta a mi club, me llevo un montón de pasta yo y en definitiva me voy a un equipo que si bien es cierto está en un momento muy malo, lo cierto es también que al final me va a tener con un rol de titularísimo, puesto que en definitiva cuando llegue al Real Madrid lo primero que voy a hacer es chupar banquillo hasta que le pueda quitar el puesto o ganarme el puesto con respecto a los que están. Militao, Rüdiger, Alaba y algún otro que pueda haber por ahí, aunque yo creo que sinceramente no estando Nacho, Jor hubiera sido un jugador que no habría esperado tampoco tanto en el banquillo, pero en cualquier caso si no ha tenido paciencia, no ha aguantado la presión o sea lo que sea, pues mira, lo cierto es que ha preferido marcharse, ha preferido irse o ha entendido que su momento para ir al Real Madrid no era este. También es verdad, es un jugador súper joven, 18 años, a lo mejor en algún momento dado en el futuro, dentro de 4 o 5 años y fichado por el United, con 23 o 24 te puede venir al Real Madrid y tampoco pasa nada. A lo mejor se ha revalorizado, es más caro, pero en cualquier caso y veremos si el Real Madrid está realmente interesado, ¿vale? Porque es que el precio que le estaban poniendo era un precio, evidentemente en mi opinión, ¿vale? Era un precio de un jugador hiper consagrado. Pero bueno, que esto ya queda a los directores de finanzas de los clubes.